Otro chisme más que te cae, estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patrético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste el papel higiénico Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Que en putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste en mi codo Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Que en putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro San huevón yo que te di mi codo Y tú me lo siento Disculpa Y ahora puse mi codo Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tien putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé Según quién Según quién Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre ¿No? Tú me vieron gritando tu nombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.